...hacer todo el sistema adjetivo, que fueron dos clases, ¿ya? Adjetivo 1, que es el tubo, y adjetivo 2, que es una glándula anexa, hígado, páncreas, vesícula. Lo otro que iba a entrar era el sistema endocrino, que fue la última clase que tuvimos. Esa fue la última, ¿no? Sí. Sistema endocrino y sistema urinario. Y con eso ya es suficiente. Vamos, la prueba va a tener menos de 40 preguntas. Entre 45 y 38 preguntas. Le envié un cuestionario, que parece que era de endocrino. Y ahí por lo menos ya tienen esas 10 preguntas y resuelven los cuestionarios. Las 10 de endocrino que deberían entrar, ya las tienen listas. Así que resuélvanla en grupos, comparten un poquito de información y comparten. Vamos a hacer un recalzo. Las 10 de endocrino son las 7 y media a las 8 y media, voy a tomar un recreo de 15 minutos. Ahora vamos a ver el sistema urinario y sistema endocrino. Descansamos y a la vuelta vemos el sistema endocrino. Ponga mucha atención, porque ya muchas preguntas de estas ya las tengo listas en la prueba. Así que los voy a guiar un poquito. En el riñón encontramos, recuerden ustedes, una corteza y una médula. ¿Cómo diferenciamos la corteza de la médula? Principalmente porque la corteza es la única zona en donde encontramos, ¿qué cosa? Que no existe la médula. El glomérulo. El glomérulo. El glomérulo renal. ¿Y cómo está formado el glomérulo renal? Por la cápsula de Bowman y el glomérulo que está en su interior. ¿Qué es el glomérulo? Es un capilar. ¿Un capilar de qué tipo? Un capilar penetrado. Entonces encontramos en toda esta zona periférica la corteza. Pero esta corteza se produce al interior de la médula y lleva todo lo que es la corteza hacia el interior del riñón. Por lo tanto, la corteza se proyecta hacia el interior del riñón. Esas zonas que estamos viendo ahí corresponden a la columna renal. Toda esta zona es corteza y lo que se proyecta hacia el interior, aquí, hacia esta zona, es la columna renal. Esa zona de ahí, columna renal, corteza. Y eso más clarito corresponderá a la médula renal. La médula renal carece entonces de corpúsculo renal. Esto de acá corresponde a un lobulillo renal. La unión entre esta corteza y la médula. Esto es un lobulillo renal. Y la orina se está formando acá. La primera orina. En un área que se llama el área cribosa. En el ápex, en el apéndice de esta pirámide renal. Y aquí esta orina cae en lo que es un cáliz menor. Los cáliz menores se fusionan para formar un cáliz mayor. ¿Qué es esto? Y el cáliz mayor se fusiona con otro cáliz mayor para formar la pelvis renal. La pelvis renal, que es este embudo que está acá, finalmente se continúa en una estructura un poco más delgada, que es el ureter. Pero previamente el ureter, está este embudo que recoge todo. Y este embudo que recoge todo va a ser la pelvis renal. Pero la pelvis renal se ha bifurcado para formar, en este caso, dos cálices mayores. Estos cálices mayores tienen varios cálices menores. Y toda esta zona de acá corresponde al hílio renal. El hílio que va a tener una arteria, una vena, y va a tener la pelvis. Toda esta zona de acá. Y por fuera vamos a encontrar una estructura de pechillo cognitivo denso que va a envolver a la corteza. Esa es la cápsula renal. Fíjense acá. Solamente la corteza encontramos esta estructura que corresponde al corpúsculo renal. Eso. Dentro del corpúsculo renal encontramos este capilar. ¿De qué tipo el capilar? Fenestrado. Fenestrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene poros. Por lo tanto, fácilmente puede pasar el líquido desde el interior del capilar hacia el exterior. Y va a caer ese líquido porque viene a alta presión a esta zona, que es el espacio de Bowman. Toda esta zona que está acá, amarilla. El espacio de Bowman. Se va a continuar esta primera orina, que en el fondo es un ultra filtrado en el plasma. A través de este tubo y contorneado. El que se llama túbulo contorneado proximal. Después viene el tubo recto descendente, tubo recto ascendente y nuevamente se hace contorneado. Distal. Fíjense, en esta zona del tubo contorneado distal, cuando se acerca el arteriole aferente, acá, se ve a una zona más oscura. Eso lo vamos a ver con mayor aumento, pero en esa zona se forma la mácula densa que corresponde o pertenece al tubo contorneado distal. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, cuando se acerca el tubo contorneado distal, al arteriole aferente, se pega a ella. Solamente entonces lo que tiene que quedar muy claro es que estos corpúsculos renales los vamos a encontrar exclusivamente en la corteza. Cuando la médula ahora invade a la corteza, lo que va a invadir hacia la corteza son preferentemente tubos conectores, como en este caso. Entonces, varios tubos conectores suben, invaden la corteza, y a esa zona le llamamos rayos medulares. O sea, rayos que vienen de la médula hacia la corteza. Rayos medulares. ¿Ok? Quedó claro eso, ¿cierto? Son tubos conectores que invaden la corteza. ¿Y cómo se llama cuando la corteza invade a la médula? Como lo dije hace un minuto atrás. ¿Cómo se llama esa zona que invade la médula, que viene de la corteza? La columna renal. ¿Qué era en eso? Esta es una columna renal. ¿Qué es? Renal. Esta es una columna renal. Parte de la corteza que invade hacia la médula. Entonces aquí nuevamente estamos viendo este corpúsculo renal. ¿Me fijas? Aquí hay otro, por lo tanto estamos absolutamente seguros que estamos en la corteza del riñón. ¿Cómo diferenciamos el tubo de contorneado proximal y el tubo de contorneado distal? Principalmente porque en este tubo de contorneado distal el lumen es bastante claro. Limpio. ¿Por qué? Porque carece de algo. ¿De qué carece? De microvelocidad. El tubo de contorneado distal, que es lo que estamos viendo acá, no tiene microvelocidad. Sus células carecen de microvelocidad. A diferencia del tubo de contorneado proximal que tiene microvelocidad absorptiva. Y por eso se ve acá el lumen tan sucio, tan intenso, no es detenido. ¿Cuál sería otra diferencia? Las células del tubo de contorneado distal son más pequeñas. Acá hay una, acá hay otra. ¿Te fijas? En cambio las del tubo de contorneado proximal son grandes. Acá hay una célula. Esas son las dos principales diferencias entre el tubo de contorneado proximal y el tubo de contorneado distal. Esa es una fotografía electrónica de transmisión. Es una célula que se dice, ¿qué tubo? ¿El contorneado proximal o el distal? Proximal. Proximal porque tiene microvelocidad. Cambio, esta es una célula de tubo de contorneado distal. Porque carece de microvelocidad. Hay una célula de microvelocidades, pero en el fondo no son microvelocidades absorbidas. Entonces, acá estábamos viendo en este esquema una arteriola aferente que se va a capilarizar, un capilar penetrado, y va a salir una arteriola eferente. Obviamente la arteriola eferente es más elevada, tiene un lumen menor porque ha perdido agua, ha perdido plasma. ¿Dónde queda ese plasma? En el espacio de Goma, en este espacio. Entonces, esto es en el primer filtrado del plasma, el ultrafiltrado del plasma, que va a migrar hacia este polo, que es el polo urinario. Aquí está la primera orina, entonces, que se estaría formando. Si uno suma todo lo que forman los corpúsculos renales en ambos riñones, tiene 200 litros de formación diaria de ultrafiltrado del plasma. Pero solamente el 1% se transforma finalmente en orina. Por lo tanto, el 1% de 200 son 2 litros, pero que se forma diariamente de orina. Este sería, entonces, el polo urinario. Pero acá, esta zona será el polo vascular, porque hay vasos sanguíneos. Este capilar que es fenestrado está envuelto por una célula que se llama podocitos. Podo significa pies. Cito, célula. Célula que tiene, entonces, unos pies que va a envolver y le va a dar estructura, le va a dar soporte al capilar fenestrado. Y ahí protruye el núcleo de estos podocitos. La cápsula de Bowman, de todo esto. ¿Qué tipo de epitelio corresponde a esta cápsula de Bowman que está en la parte más externa? La porción parietal de la cápsula de Bowman. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué tipo de epitelio? Simple plano. Simple plano. Una sola capa de célula, pero además la forma de esa célula es plana. Epitelio simple plano. Entonces, esa es la porción parietal. Y la que está apegada a la viscera. ¿Cuál es la viscera acá? El capilar. Esto de acá formará la cápsula de Bowman porción visceral. Porción visceral. Entonces, ¿quién forma la porción visceral de la cápsula de Bowman? Principalmente los podocitos. Esto de acá corresponde al tóbulo contorneado distal, que es lo que yo les había mostrado por acá. ¿Se orientan? Ahí. Tóbulo contorneado distal. Entonces, ese tóbulo contorneado distal, cuando topa la arteriola aferente, se diferencian sus células epiteliales y forman una célula más cilíndrica, más alta. Con el aparato de Golgi extremadamente activo, para formar lo que conocemos como la mancha, la mácula, la mácula adrenosa. Esta es zona de aire. Pertenece, entonces, al tóbulo contorneado distal. Y el primer elemento que nosotros podemos diferenciar es el aparato yuxterlomerular cuya función es regular la presión. Entonces, aquí encontramos la mácula adrenosa. ¿Qué otras células encontramos acá? Unas células que se diferencian de la capa media de la arteriola aferente, que son las células yuxterlomerular. ¿Qué significa yuxterlomerular? Están al lado, ¿cierto? Al lado del glomérulo. Este es el glomérulo. Todo esto es el glomérulo. Célula yuxterglomerular. La arteriola, como todos los vasos sanguíneos, en la capa media, tiene músculo. Pero acá, esas células musculares se han diferenciado para formar las células yuxterglomerular. Que es el segundo elemento del aparato yuxterglomerular. ¿Cuál era el primero? La mácula adrenosa. Y el segundo, las células yuxterglomerular. ¿Y cuál va a ser el tercer elemento del aparato yuxterglomerular? Las células mesangiales que están fuera del glomérulo. Células mesangiales extraglomerular. Entonces, esos tres elementos, células mesangiales extraglomerular, que están a este nivel, células yuxterglomerulares de la arteriola aferente y la mácula densa del tubo con torneos distal, forman el aparato yuxterglomerular. Lo vamos a ver de nuevo en una imagen más adelante. Entonces, tenemos la arteriola aferente, cuyo diámetro, cuyo lúmero es bastante mayor que la arteriola eferente. Y este es el único caso en que entra una arteriola, se capilariza y sale nuevamente una arteriola. Nos sale una vena. ¿Por qué? Porque nos pierde oxígeno. Solo que se pierde agua. Y esa agua queda en este espacio de Bowman, que va a adrenar hacia el polo urinario, donde encontramos principalmente lo que corresponde a estas células del tubo con torneos próximas que tienen microvelocidad, absorptivas. El 90% del agua se absorbe en estas células. En estas células que pertenecen al tubo con torneos proximal. ¿Por qué se absorbe tanta agua? Porque existen microvelocidades. Y el otro 9% se absorbe en el tubo recto descendente, ascendente, tubo con torneos distal y también en parte en el tubo colector. Por lo tanto, el 99% del agua que se ha filtrado se reabsorbe. ¿Recuerdan que le dije 200 litros al comienzo? Y después nos vamos a, va a retornar a la sangre nuevamente, los 198 litros que se han filtrado, pero estamos hablando en 24 horas. ¿Ok? En 24 horas. Por lo tanto, los 5 o 6 litros de sangre que tiene una persona van filtrándose cada 5 minutos aproximadamente. Estas células entonces corresponden a los podocitos que van a formar la cápsula de Bowman porción. ¿Qué porción? Víceras. Víceras. Y este epitelio siempre en rango va a formar la porción paridad de la cápsula de Bowman. Si nosotros simplificamos entonces este capilar, vemos que tiene poros, que tiene genes, raciones. ¿Ya? Es el dos medio entonces tiene estos poros, pero acá el líquido recuerda que está a alta presión. Por lo tanto, se escapa de este capilar, hace el espacio de Bowman a través de estos pies del podocito. Y hay una membrana ahí, una membrana basal en azul, en la cual se apoya este podocito. ¿Puedo bajarla? Sí, bajarla nomás. Veamos acá. Me gusta acá el capilar. Tenemos las penetraciones. ¿Qué tiene las penetraciones entonces? ¿Qué es el capilar? Lo encontramos en el endotelio. ¿El endotelio es el penetrador? ¿Está dando hierro? ¿No se puede enganchar abajo? ¿Qué es el endotelio? Ahí va. ¿Cuándo se le endotelio tiene penetraciones? Y en el interior de este capilar está pasando el líquido de alta presión, pero pasa a través de la membrana basal, que está en azul, y pasa a través del diafragma de la hendidura de filtración. Esta zona. ¿Qué será esto entonces? En amarillo. Corresponde a los pies del podocito. Son pies terciarios del podocito. En el podocito. Fíjense acá. Encontramos el podocito. Encontramos un pie primario. Este es grande. Un pie secundario. Y acá pies terciarios. Entonces, en estos pies terciarios, entre los pies terciarios, se está produciendo la filtración de este líquido plasmado. Voy a retroceder un poquito. Ahí. Fíjense acá. Fotografía electrónica de barrio, donde encontramos un corpúsculo renal. Esto de acá es el glomérulo. Entonces, no confunda corpúsculo con glomérulo. Corpúsculo es toda la estructura. Y el glomérulo es el capilar que está en el interior del corpúsculo. Nuevamente, el aparato yuxta glomérulo, formado por células de la mácula densa. Estas células corresponden a la cléptica. La mácula densa, ¿dónde la encontramos? En el túbulo contorneado distal. Aquí encontramos células mesanjiales extra glomérulo. Están en un café, están fuera del glomérulo. Y acá, en la pared, en la capa media, en la arteriola aferente, encontramos células yuxta glomérulo. De esta manera, se sensa el plasma. Se investiga el plasma para ver cómo está la cantidad de sal, cómo está la cantidad de agua. Para poder regular de esta manera la presión. Y secretar reminio. Si la presión está baja, se secretar reminio para aumentar la presión. La presión sanguínea. Este de acá será un túbulo contorneado proximal o distal. Proximal porque es en la velocidad. Claro, es en proximal porque el lumen prácticamente no se ve porque hay tantas microvelocidades. ¿Cierto? Proximal. A diferencia de este. Este es distal. ¿Se alcanza a ver la cabeza de flecha? Este es el distal. Y esto de acá será el espacio de Bowman. Esto de acá será el glomérulo. La mácula densa que pertenece al túbulo contorneado. Distal. Distal. Este es el simple plano de la cápsula de la cápsula de Bowman porción parietal. Los núcleos de los podocitos. Los podocitos. Glóbulos rojos que se ven dentro de este capilar. Se piñen acá en un rojo furioso. Nuevamente, la mácula densa, el túbulo contorneado cristal, células mesangiales extraglomerulares y células yuxtaglomerulares que producen renina que viene de la arteriola afrenina. ¿Qué es corteza o médula? ¿Cuál? Esa imagen que estamos observando ahí. Esa es corteza. ¿Cierto? Porque el córpulo renal. Eso es siempre así. Eso lo vimos. Fíjense eso. Una fotografía electrónica de Barrillo donde estamos viendo el capilar penetrado desde su interior. Los poros que tienen estos capilares. ¿Eso qué será? ¿Corteza o médula? Médula. Vamos al ureter. El ureter tiene tres capas. Mucosa, muscular y adentino. Fíjense que la mucosa está constituida por un epitelio que se llama epitelio urinario. También se llama urotelio. Y este urotelio es común entre el ureter y la vejiga. ¿Cuál es la característica de este epitelio? Este urotelio. Que tiene un epitelio pseudo-estratificado. En donde las células todas están en contacto con la lámina basal pero no todas llegan a la superficie. También lo vamos a ver más adelante. Pero este es un urotelio. También se le llama epitelio polimórfo porque cambia de forma dependiendo si hay orina o no en su interior. De esta manera que cuando hay orina se expande, se abre este epitelio y cambia su forma polimórfo. Esto ocurre en el ureter y ocurre también en la vejiga. Entonces, aquí corresponde la mucosa al epitelio, más el conectivo denso subyacente. Siempre la mucosa va a estar conformada por epitelio a la lámina propia, para cualquier órgano, para cualquier tejido. Esa es la mucosa acá también en el ureter. Un epitelio polimórfo más un tejido colectivo de él. Una capa muscular, una capa longitudinal interna y una circular externa, al revés de lo que ocurre en el sistema adjetivo. ¿Ya? ¿Quió claro? En donde la capa longitudinal va por dentro, en el ureter. Capa longitudinal, este es un corte transversal de este tubo, esta zona va hacia ustedes, la parte más interna, y por fuera esta capa muscular da un giro, envuelve a toda esta estructura. Finalmente, la capa más externa, en verde, la adventicia. Un colectivo más bien fibroso, pero que se va haciendo cada vez más laxo, a medida que se va alejando este tejido del lumen del tubo. Muy laxo en la pericleta. Eso corresponde entonces a la adventicia. Vamos a repasar algunos conceptos. Por ejemplo, ahí lo que estamos observando corresponde a la mucosa, que es común para el ureter y para la vejiga. ¿Qué tipo de epitelio es? Polimor, ¿cierto? También llamado urotelio, que es un epitelio pseudoestratificado. Y estas células que están en contacto con la orina, son las células que llamamos en paraguas, porque envuelve, protege a todo el resto de las células. Son células gigantes, que pueden tener uno o dos núcleos. Esta célula que tiene forma raqueta, va a ser la capa o la célula en forma de raqueta. Y la capa media. Y las células que están hacia la base, van a ser células basales. Esas tres células son las que pertenecen al epitelio polimorfo del ureterio. O sea, la célula en paraguas, la célula en raqueta y la célula basada. Y finalmente, este tejido conectivo de eso. Entonces, epitelio y más tejido conectivo de eso, la llamamos mucosa. Y así cambia este epitelio. Por ejemplo, si está distendido, la parte superior, donde encontramos las células en paraguas, se hace muy plano, pero si esta vejiga está vacía, recupera su forma más bien cuboide, grande, estas células en paraguas. ¿Cuál corresponde a la corteza? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, ¿cierto? Porque encontramos un corpusculo renal. ¿Qué es eso? Purotelio. Purotelio. ¿Y cuál epitelio muestra una vejiga llena? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, porque la célula, se hace en plana. El epitelio se hace más extendido, porque es como inflar un globo, ¿cierto? Se hace más delgadito, entonces la pared de este epitelio. ¿Cuál de las dos fotografías está mostrando una célula del túbulo contorneado proximal? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, porque tiene microvelocidad. Sistema endocrino. ¿Alguna pregunta del sistema binario? Sistema endocrino. El sistema endocrino está conformado por una glándula, una glándula que dirige a todo el cuerpo, que es el hipotálamo. Es una glándula del sistema nervioso. Pero el hipotálamo envía una orden a otra glándula que también está en la base del cerebro, que se llama la hipófisis. La hipófisis no es que produzca una estimulación directa, sino que estimula a otras glándulas, como la tiroides, la páncreas, la glándula mamaria, la gónada, etc., para que produzca una hormona. Entonces, esta glándula blanca, como la tiroides, por ejemplo, obedece a una instrucción, a una estimulación, que viene de la hipófisis. Pero la hipófisis ha enviado una hormona gracias al hipotálamo. El hipotálamo le dio la primera instrucción. Entonces, imagínate esa cadena. Hay un eje que se llama el eje hipotálamo, hipófisis, y finalmente una glándula blanca. En este orden. ¿Qué encontramos acá? La hipotálamo. ¿Cuál es el sinónimo de esta glándula llamada también hipotálamo? Esta es la glándula pineal. Llamada así porque tiene forma de piña. ¿Qué secreta esta glándula pineal? Principalmente en melatonina de noche. Pero la melatonina, durante el día, está en muy bajas concentraciones. ¿Por qué? Porque está como serotonina. La serotonina es un aminoácido, un neurotransmisor. Entonces, durante la noche, esta serotonina, la pineal, se transforma en melatonina. ¿Para qué sirve la melatonina? Principalmente es una hormona antioxidante para reparar nuestros tejidos durante la noche, durante el sueño. Entonces, la pineal produce serotonina durante el día, para mantenernos despiertos y destinos. Si tuviéramos los niveles bajos de serotonina, andaríamos con depresión. Por lo tanto, los psiquiatras tratan de mantener a la persona depresiva los niveles de serotonina elevados. Durante la noche, esta serotonina se transforma en melatonina. Tenemos la hipófisi, que como le indicaba el órgano, la glándula que va a ordenar al resto de la glándula, tenemos la paratiroide. ¿Qué produce la paratiroide? Produce paratormona. ¿Para qué sirve la paratormona? Para sacar calcio del hueso y enviarlo a la sangre. Eso hace la paratiroide. Secreta paratormona. La paratiroide. ¿Qué produce la paratiroide? Principalmente dos hormonas. La triyodotironina y la tetrayodotironina. Que aumenta el metabolismo basal. Eso quiere decir que estimula el sistema muscular y estimula el sistema nervioso. Eso lo hace la tiroide. El páncreas. Produce principalmente dos hormonas. Esas son la insulina, que baja la glicemia. Cuando terminamos en hemia, estamos hablando de sangre, ¿cierto? Baja la glicemia, el azúcar y la sangre. Pero también produce el glucagón, que aumenta la glicemia. Que aumenta el azúcar y la sangre. Nos vamos a ver con más detalles más adelante, porque también produce otra hormona. La glándula suprarrenal. En donde la médula produce una hormona muy importante. ¿Cuál será esta hormona? Que nos predispone a combatir o a huir. La adrenalina. Y la noradrenalina. Los ovarios, que producen principalmente estrógeno, progesterona. Y los testículos, que producen principalmente testosterona. Vamos a revisar cada una de esas glándulas con un poco más de detalle. Fíjense acá. Tenemos la hipófisis. Y la hipófisis tiene una zona anterior que la aderohipófisis. Y una zona posterior que la neurohipófisis. Neuro, el sistema nervioso. La neurohipófisis, o titulario posterior, no produce secreción. No la produce. Porque viene de los núcleos cerebrales. Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Aquí en el hipotánamo, encontramos neuronas que producen oxitocina y hormona antidiurética. En esta zona hipotalámica. En estos núcleos. Paraventricular y supraóptico. Y lo conducen a través de los oxones y lo almacenan en la neurohipófisis. Por lo tanto, lo que les tiene que quedar claro es que la neurohipófisis solamente almacena y secreta. Pero no produce. A diferencia de la adenohipófisis. Que aparte de secretar y almacenar, también produce todo este sustrato, toda esta hormona que estaría siendo liberada. Entonces esa es la principal diferencia entre neurohipófisis que no produce y adenohipófisis que sí produce hormonas. ¿Qué produce la adenohipófisis? Hormona estimulante de tiroides. ¿Cómo va a responder la tiroides gracias a este estímulo? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la hormona que produce la tiroides? ¿Cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo basal que estimula el sistema nervioso? ¿Y a los músculos? ¿Ya? La triyodotironina y la tetrayodotironina. T3 y T4. Entonces una persona mientras más hormonas de esta tenga, por ejemplo una persona con hiperquiroidismo, va a estar muy hiperquinética porque sus músculos están con un metabolismo muy elevado. Su sistema nervioso está muy elevado. Por lo tanto va a ser una persona hiperquinética que va a gastar mucha energía pero por lo tanto va a tener la necesidad de comer mucho para recuperar esas calorías. ¿Ya? Pero no va a engordar. ¿Ya? Una persona con hiperquiroidismo rara vez engorda. ¿Ya? Al contrario de una persona que tiene hipotiroidismo. Hipotiroidismo tiene la consecuencia ¿de qué? De una disminución de T3 y T4. Por lo tanto si hay poco T3 y T4 esa persona gasta pocas calorías. Y si come todo lo que come lo incorpora como grasa. Por lo tanto aumenta de peso. ¿Ya? Y al haber un hipotiroidismo también la persona tiene depresión. Por lo tanto aquí vamos a encontrar un cuadro con aumento de peso o predisposición. Aumentar de peso. ¿Ya? Y baja actividad metabólica y se correlaciona también con personas que tienen algo de depresión. ¿Ya? La tiroides también produce una hormona que es la calcitonina. ¿Para qué sirve la calcitonina? Sirve para fijar el calcio en los huesos. Fija calcio en los huesos. ¿Ya? La calcitonina. A diferencia de la paratiroides que produce paratormona que tiene el efecto contrario. Libera el cáncer de los huesos. ¿Ya? ¿Qué es la función de la prolactina? Aumentar la célula del adenómero mamario ¿Ya? De esta glándula para que produzca lípidos y proteínas. ¿En el fondo? Para que produzca leche. La prolactina. ¿Qué otra hormona produce la adenococitis? Hormona del crecimiento. Produce hormona estimulante de la corteza de la glándula suprarrenal o adrenal. ¿Ya? Produce hormona polígula estimulante hormona luteinizante que va a estimular al ovario ambas. Pero también esta FSH y la LH van a tener una función sobre la gónada masculina sobre el testículo. La FSH va a estimular a la célula de Sertolin en testículo pero la LH va a producir un estímulo sobre la célula de Leidy testicular para que esta produzca testosterona. Entonces FSH y LH actúan tanto en la gónada masculina como femenina. Fíjense acá que la prolactina de la adeno está produciendo el estímulo de la glándula mamaria para que esta produzca leche. Pero esta leche para que salga eyectada necesita el estímulo de otra hormona que se produce en este núcleo hipotalámico pero que se almacena en la neurohipófila. ¿Qué hormona será? La oxitocina. Entonces la oxitocina se produce en el hipotálamo pero se almacena en la neurohipófisi y se libera por el estímulo de la succión del pezón mamario. De tal manera que por ejemplo la glándula mamaria en una vaca cuando se le coloca el extractor de leche el solo hecho de apretar la glándula mamaria va a obtener un reflejo un impulso nervioso que va a liberar oxitocina del hipotálamo y de la neurohipófisi que va a hacer que la musculatura lisa de la glándula mamaria se apriete y va a eyectar leche. ¿Qué otra hormona se produce en el hipotálamo y que se almacena también en la neurohipófisi? Ya le nombré la oxitocina. ¿Cuál será la otra? La hormona antidiurética la ADH que va a estar muy activa esta antidiurética en una persona que está deshidratada para impedir la diuresis para bajar la eliminación entonces de orina. ¿Ya? La hormona antidiurética se bloquea y vive con el alcohol y con el café. Entonces si una persona toma café o toma alcohol al bloquearse esta hormona antidiurética la persona va a tener la necesidad de ir a orinar. ¿Ya? Porque se bloqueó la hormona antidiurética. Ahí estamos viendo la adenohipófisi que ocupa dos tercios de toda la glándula de toda la hipófisi hipófisi que también llamamos pituitaria ¿Ya? Son sinónimos. La adenohipófisi y acá encontramos la neurohipófisi. Adenohipófisi neurohipófisi neurohipófisi dentro de la adenohipófisi encontramos células secretoras productoras y secretoras las mismas células que producen secretas ¿Ya? Vamos a encontrar células vasófilas que se tiñen intensamente con el color de azules o violetas y células acidófilas que se tiñen más bien de un anaranjado ¿Ya? Más bien rojizo. Y vamos a encontrar células cromófobas que no se tiñen ¿Ya? Como por ejemplo acá. Esta es una célula cromófoba esta es una célula vasófila que se tiñe de violeta en este caso y una célula eosinófila que se tiñe de un rojo furioso ¿Ya? Esta célula que estamos viendo ahí. Estas células están produciendo todas esas hormonas que yo les había nombrado acá hace un poquito más atrás prolactina hormona de aquecimiento hormona tiroestimulante hormona estimulante de la corteza adrenal hormona foliculoestimulante hormona luteinizante están siendo producidas todas esas hormonas ¿Ya? por esa célula por las células cromófila Entonces si se fijan no está produciendo ninguna glámula que tiene un efecto directo ¿Ya? Ni siquiera la hormona del crecimiento tiene un efecto directo porque la hormona del crecimiento necesita estimular a otra célula que está a nivel hepático para formar somatostatina que lo que va a hacer es aumentar el crecimiento corporal y que los huesos se alarguen ¿Ya? de tal manera que la espífisis se separa de la diáfisis en los niños cuando existe todavía la metáfisis que se osifica la metáfisis se detiene al crecimiento y eso en el adulto ocurre aproximadamente en la mujer a los 18 años y en el varón entre los 19 y 20 nuevamente repasemos tiroides ¿Cuál es la función de la tiroides? producir de 3 y de 4 aquí estamos viendo entonces el lóbulo tiroidio todavía todavía no va al revés el lóbulo tiroidio uno y cada otro pero fíjense esto esta zona amarilla y eso corresponde a la paratiroide cuatro nódulos entonces de la paratiroide ¿Cuál es la función de la paratiroide? producir paratormones ¿Para qué? para sacar calcio del hueso pero la tiroide produce además de 3 y de 4 produce calcitonil para meter calcio en los huesos o sea en la misma glándula tenemos que entre esta tiroide y paratiroide se regula la calcemia y se regula también la densidad ósea ¿Captaron? Profes la T3 y T4 almacenan y secretan la tiroide almacenan y secreta T3 y T4 la única que no produce pero secreta es la neurohipófisis todo el resto produce y secreta pero la neurohipófisis solamente almacena y secreta pero no la produce porque viene del hipotálamo la oxitocina y la antibiótica es antipotalámica entonces en este corte transversal donde vemos tráquea vemos el esófago y acá encontramos un nódulo tiroidio acá hay otro ya un glóbulo tiroidio encontramos también esta glándula que es la paratiroide entonces esta paratiroide va a producir ¿qué produce la paratiroide? paratormona ¿y cuál es la función de la paratormona? sacar calcio del hueso ¿por qué se necesitaría sacar calcio del hueso? porque la calcemia tiene un nivel bastante estrecho entre 8,5 y 10 milígramos de calcio por cada 100 ml de sangre menos calcio que eso significaría una desregulación de la musculatura de tal manera que el corazón dejaría latir también el exceso de calcio produciría una contracción extremadamente grande y moriríamos por un infarto cardíaco nuestro diafragma que se contrae involuntariamente también lo podemos contraer voluntariamente pero el 99% del tiempo es involuntariamente se regula por la calcemia la contracción muscular del dioptario entonces la tiroides y la paratiroides regulan la calcemia estamos entonces ahora en la tiroides nos enfocamos en tiroides entonces la tiroides está conformada por folículos tiroídicos acá hay un folículo acá hay otro dentro del folículo tiroídico encontramos la T3 y T4 la vamos a llamar así si tiene 3 átomos de yodo entonces tiene 4 átomos de yodo esto es la hormona activa ¿cuál es la función de la hormona tiroidia? aumentar el metabolismo basal principalmente nervioso y muscular ahí se regula el metabolismo celular pero dentro de estas células foliculares que estamos viendo que están formando el folículo tiroidio encontramos células anoten esto bien destáquenlo le coloquen el resaltador amarillo encontramos células para foliculares de soneto estas células para foliculares se diferencian de las células foliculares porque las células para foliculares son muy grandes y ¿cuál es la función de las células para foliculares? secretar calcitonina y ¿qué hace la calcitonina? fija calcio en el hueso si fija calcio en el hueso es porque lo saca de alguna parte lo saca de la sangre por lo tanto baja la calcemia ¿capta? ¿captaron eso? eso es lo que le tiene que quedar bastante clarito y le va a servir también cuando hagan fisiología folículos entonces tiroidio que hay un folículo cada uno de estos son folículos son como esferas son como pelotas de fútbol cortadas a través entonces vemos células foliculares que van a envolver a este folículo y células parapoliculares que van a producir calcitonina glándula suprarenal supra que está sobre el riñón o también llamada glándula adrenal que está adyacente al riñón glándula adrenal la glándula suprarenal a diferencia de la tiroides esto también destáquenlo muy bien la tiroides no tiene una diferenciación entre cortes y médula pero la glándula suprarenal sí la glándula suprarenal sí tiene una diferenciación entre la corteza y la médula por lo tanto acá encontramos esta zona que es la corteza de la glándula suprarenal y esta zona es la médula de la glándula suprarenal ¿qué encontramos en la corteza? encontramos una zona glomerular que produce aldosterona cada zona que parecen glomerulos zona glomerular una zona grande que es la zona fascicular son dos fascículos que van dos columnas celulares que van bajando bajan de a dos bajan de a par y esta zona produce cortisona o cortisol es la zona más grande de la corteza de la glándula suprarenal y finalmente la profundidad de la corteza encontramos la zona reticular donde está esta red zona reticular que va a producir hormonas sexuales masculinas andrógenos principalmente de hidroepiandrosterol hay tan nombres de hidroepiandrosterol entonces este andro significa hombre en latín por lo tanto vamos a tener que en la mujer el 100% prácticamente el 100% de la hormona masculina viene de aquí de la zona reticular de la glándula suprarenal el cambio en el hombre solamente el 5% de sus hormonas sexuales masculinas vienen de ahí solamente el 5% porque el 95% viene del testículo ¿qué célula produce testosterona en el testículo? la célula de Leidy y acá la profundidad ya de la glándula suprarenal y en el centro de la glándula suprarenal encontramos la médula que produce epinefrina y norepinefrina también conocida como adrenalina y noradrenalina sinónimo adrenalina es sinónimo con epinefrina y noradrenalina es otra molécula pero su sinónimo es norepinefrina nuevamente la corteza la médula y ya esto es lo mismo aldosterona a nivel del globerulo la parte cortical más superior cortisona cortisol que disminuye la inflamación a nivel de la zona fascicular y la zona media de la corteza la más extensa y andrógeno de la zona reticular y la parte más profunda de la corteza y finalmente la zona medular que produce adrenalina y noradrenalina y este es el resumen de lo que hemos conversado veamos páncreas páncreas revisamos en el sistema de adjetivo que hay un páncreas exocrino que expulsa la secreción hacia el tubo y aquí lo vamos a revisar considerando solamente como páncreas endocrino y el páncreas endocrino está conformado esto destaque muy bien por los islotes langerhans se ven estas islas más claritas estos islotes y esos islotes corresponden al páncreas endocrino que va a secretar principalmente insulina y glucagón pero secretan muchas otras cosas más produce somatostatina por ejemplo produce gastrina produce polipeptido pancreático la función de una insulina es hiper o hipoglicemiente hipo o sea una persona que tiene la glicemia elevada se coloca insulina y baja la glicemia hipoglicemiente y glucagón lo contrario ¿cierto? hiperglicemiente la gastrina ¿qué función va a tener la gastrina? que también se produce en este islote langerhans ¿qué función tiene la gastrina? y es producida por la célula G de este islote langerhans estimular a una célula del estómago para que se crea ácido clorhídrico ¿qué célula del estómago produce ácido clorhídrico? lo vamos a revisar después del descanso ¿pero qué célula del estómago produce ácido clorhídrico? la célula parietal la célula parietal aquí está entonces miren tenemos célula alfa beta célula delta célula G y célula PP vamos a ver qué hace cada una de estas células por ejemplo la célula beta produce insulina que disminuye la glicemia o glucemia da igual célula alfa y solamente un 20% de estas células produce glucagón que aumenta la glicemia por lo tanto cuando ustedes despiertan en la mañana ¿cuál es la célula que está más activa? ¿la alfa o la beta? la alfa la alfa ¿cierto? para producir glucagón y aumente la glicemia necesitamos que aumente la glicemia porque no hemos tomado desayuno pero después que toman desayuno ¿cuál célula se activa? la célula beta para bajar ese azúcar que ustedes han incorporado en la dieta célula delta que produce somatostatina que inhibe la liberación de hormonas inhibe la liberación de insulina inhibe la liberación de glucagón gastrina poliféptido etc célula G que produce gastrina que estimula la producción de ácido clorhídrico en el estómago ¿qué célula produce ácido clorhídrico en el estómago? parital y el otro nombre que tiene la célula parital es célula oxíntica célula oxíntica con X finalmente una célula muy escasa la célula F también llamada célula PP porque produce poliféptido pancreático que inhibe la secreción pero exocrina no endocrina exocrina del pancreas fíjense que hay una diferencia lo voy a repetir la célula delta produce somatostatina inhibe la liberación de hormonas de hormonas por lo tanto la liberación endocrina pero la célula PP inhibe la liberación exocrina por lo tanto inhibe la liberación de amilasa y lipasa es otra cosa completamente distinta muy bien preguntas del sistema endocrino célula PP la célula PP que son esta década produce poliféptido pancreático por eso se llaman PP que inhibe la secreción del pancreas exocrino por lo tanto el pancreas exocrino que va a liberar jugo pancreático especial duereno sin nido por lo tanto nos vamos a encontrar a milán nos vamos a encontrar lipasa nos vamos a repasar encima delante cuando veamos el plan de una anexa del estudio de este tipo un descansito de 15 minutos y continuamos 8 y media a las 9 y cuarto a más tardar nos estamos dando la fuga no hay cuarto no hay media como más 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 ahora encontramos unas papilas estas papilas no siempre son gustativas en los que en algunos casos son papilas que no tienen corpúsculo gustativo cuál es el único caso en donde la encontramos papilas o donde encontramos papilas que no tienen corpúsculo gustativo cuál es la única papila que no tiene corpúsculo gustativo recuerdan que en la clase revisamos papilas filiformes caliciformes folia y fungiformes ¿cuál de estas cuatro papilas no tiene corpúsculo gustativo se nos perciben el sabor cuál de la que le nombre y estas papilas además son muy importantes porque son como cuchara en los felinos la filiforme la papila filiforme eso anótelo está que le pasan el subrayo la filiforme entonces no tiene capacidad de percibir el sabor porque no tiene perpúsculo gustativo y su función es otra pasemos entonces al esófago en el esófago encontramos mucosa son mucosa muscular y la capa más externa puede ser adventicia o puede ser celosa vamos a ir revisando una a una desde la parte más interna vamos a encontrar siempre que vamos a ver una mucosa una mucosa como está constituida por un epitelio más lámina propia este epitelio en el esófago corresponde a un epitelio estratificado plano no queratinizado igual a la piel sin queratina eso es lo que estamos viendo acá lo que se tiene y más intensamente corresponde entonces el epitelio estratificado plano no quiere tintar más la lámina propia constituye la mucosa debajo de la mucosa encontramos la submucosa ¿cómo se separa la mucosa de la submucosa? principalmente por la muscular de la mucosa la capa muscular de la mucosa separa la mucosa de submucosa después viene la capa muscular una capa circular interna y una longitudinal externa al revés de lo que pasaba con el urete finalmente la capa más externa puede ser adheticia en el tercio superior y medio del esófago en cambio en el tercio inferior del esófago ya no encontramos adheticia sino que encontramos cerosa ¿y cuál es la diferencia entre una adheticia y una cerosa? la cerosa es idéntica a la adheticia pero la cerosa tiene un mesoteído un epitelio simple plano que la recubre es la principal diferencia entre adheticia y cerosa la presencia de mesoteído repasemos la capa más externa del esófago se llama mucosa está formada por un epitelio estratificado plano no queratinizado más una lámina propia debajo de la mucosa encontramos la submucosa que es glandular esta zona de acá vamos a encontrar una capa muscular que es una circular interna y una longitudinal externa todo esto es músculo todo esto es músculo la parte más interna es circular y la más externa en lo longitudinal y finalmente una adheticia si acá en esta imagen que estamos observando la adheticia ¿qué zona del esófago estamos observando? ¿la parte superior o la parte inferior principalmente la parte superior o la parte media del esófago pero la parte inferior del esófago ¿qué tiene? cerosa ¿está claro? entonces la parte inferior que se está conectando con el estómago va a tener cerosa nuevamente entonces la mucosa del esófago tiene el epitelio estratificado ¿te fijas? varios estratos varias capas y la capa superior las células más altas son planas pero no en queratina por lo tanto epitelio estratificado plano no queratinizado y abajo una lámina propia lámina propia más epitelio mucosa una submucosa muy delgadita y finalmente acá una capa muscular que es la interna y la longitudinal externa y lo que recubre a todo el esófago puede ser adventicia o cerosa ¿dónde vamos a encontrar adventicia? en el tercio superior y media en el tercio inferior vamos a encontrar cerosa mucosa o subiterio que es el picado plano no queratinizado con lámina propia la muscular de la mucosa la submucosa que es glandular una círcula interna que acá no está diagramada círcula interna y una longitudinal externa pasamos del esófago al estómago el estómago tiene exactamente la misma capa que el esófago mucosa muscular y una cerosa la capa inferior ¿cierto? el esófago en la parte más externa era cerosa entonces tenemos una mucosa pero acá el epitelio cambia ya no es un epitelio estratificado plano sino que es un epitelio simple es anótenlo y subrayen un epitelio simple y cilíndrico eso es lo que está ocurriendo en el estómago es el cambio principal en su mucosa en el esófago y el estratificado plano acá es simple simple cilíndrico acá acá en el conectivo o el corio el laxo hay poca fibra poco colágeno más bien laxo pero también va a haber una muscular de la mucosa que pertenece a la mucosa por eso muscular de la mucosa pero la separa de la submucosa es el conectivo laxo submucosa una muscular donde vamos a encontrar una plexiforme interna una capa que está en distintas direcciones una capa circular media y una longitudinal externa entonces a diferencia del esófago acá encontramos tres capas acá se agregó una capa plexiforme interna y finalmente la parte más externa que recubre a todo el estómago es una cerosa igual que el tercio inferior del esófago la parte más externa entonces el tejido peritivo laxo más un mesotélido en conjunto entonces de su forma cerosa peritivo laxo y mesotélido cerosa acá nuevamente encontramos la mucosa del estómago la muscular de la mucosa es la capa gruesa esto solamente la submucosa y la muscular con sus tres capas y una cerosa que es muy delgada muy fina que es un mesotélido más tejido conectivo largo solamente extremadamente delgada ¿cuáles son las células que vamos a encontrar en el estómago en el epitelio del estómago? principalmente dos tipos de células una célula es la célula que estaba siendo estimulada por la gastrina ¿qué célula es esa? la ocíntica la célula parietal ¿quién produce gastrina? revisamos el 20 minutos atrás la célula G ¿dónde está ubicada la célula G? en el páncreas en el endocrino en el hipnotenáctrico la célula G entonces la célula G del hipnotenáctrico produce gastrina que estimula a las células parietales también llamadas océntricas a producir ácido clorhídrico entonces esta célula que se ven más naranjas corresponde a célula que acá se ve más clara en esta foto célula clarita corresponde a células parietales secretoras de ácido clorhídrico pero aquí predomina el color violeta y corresponde a una célula a la célula más abundante de esta mucosa estomacal que es la célula principal la célula la principal célula del hipnotenáctrico se llama célula principal la más abundante y esta célula produce pepsinógenos que es una enzima que va a romper las proteínas pero el pepsinógeno no es activo necesita que el ácido clorhídrico que viene de la otra célula la active necesita que ese pepsinógeno se rompa y se transforme en pepsina para tener una actividad para que pueda romper proteínas grandes que viene con el alimento de tal manera que la proteína se transforma en el aminoácido y después se absorbe en ese aminoácido en el intestino delgado entonces aquí estamos viendo nuevamente estas dos células la célula parietal también llamada oxíngide que produce ácido clorhídrico y acá abajo encontramos la célula vasófila que es una célula principal que produce pepsinógeno entonces el ácido clorhídrico que produce la célula oxíntica va a romper al pepsinógeno que produce la célula principal y lo transforma en pepsina para tener una función que es proteolítica romper cierto la proteína grasa y transformarla en el aminoácido que se absorbe en el intestino el ácido clorhídrico tiene una función similar los ácidos rompen la estructura el ácido clorhídrico es un ácido fuerte va a romper entonces la proteína y los lípidos que están ingresando a través de la dieta pero como se protege el estómago de ese ácido el estómago también tiene células mucosas el estómago secreta moco el estómago secreta moco que tiene bicarbonato por lo tanto la superficie del estómago está siendo protegido por ese bicarbonato el mismo ácido que produce el estómago no es capaz de atravesar ese bicarbonato ese moco bien pasemos ahora al colon ¿cuál es la diferencia entre el intestino grueso también llamado colon y el intestino delgado principalmente que el intestino delgado presenta una estructura ¿cuál es? ¿qué presenta el intestino delgado? que no está presente en el intestino grueso no, no es micro elimina el micro vellosidad la vellosidad es como dedo ¿cierto? entonces esas vellosidades solamente están presentes en el intestino delgado ¿ya? pero cada vellosidad tiene miles de células y cada célula tiene micro vellosidad por lo tanto las micro vellosidades están en las células del intestino delgado y también en las células del intestino grueso pero la diferencia es que el intestino grueso no posee vellosidad ¿captaron eso? eso también lo destaca la diferencia entonces va por ahí vellosidad es solamente presente en el intestino delgado ¿cómo podemos reconocer en el intestino delgado el duodeno? porque el intestino delgado tiene varias porciones tiene el duodeno tiene el yeyuno y tiene el hílio una diferencia es que el duodeno tiene pocas células caliciformes esas células caliciformes aumentan totalmente en el yeyuno pero en el hílio son mucho más abundantes y el cólon es lo que están viendo ahí extremadamente abundante esta célula caliciforme entonces eso es un buen indicador para diferenciar las distintas zonas del tubo digestivo el intestino delgado entre duodeno de yeyuno y leonicol pero solamente el duodeno tiene una cantidad de glándulas bastante importante en la mucosa y en la sumucosa que son las glándulas de Brunner ¿para qué sirven estas glándulas de Brunner del duodeno? para secretar una cantidad extremadamente alta de moco y bicarbonato igual que en el estómago ¿y por qué necesita tanto moco y bicarbonato el duodeno? porque el contenido gástrico es ácido en un pH de 3 o 4 y ese pH ácido va a romper el duodeno ¿cómo se evita eso? con el moco y el bicarbonato que está secretando estas glándulas de Brunner que están exclusivamente en el duodeno mucho bicarbonato y mucho moco eso es táctico porque la pregunta número 12 es la prueba ¿ok? glándulas de Brunner del duodeno color no posee entonces vellosidades pero posee una gran cantidad de células calisiformes esta es la otra pregunta en la prueba ¿por qué posee una gran cantidad de células calisiformes? porque acá el contenido fecal el contenido intestinal está muy deshidratado y puede lastimar puede erosionar el epitelio ¿cómo se evita eso? produciendo una capa de moco ¿quién produce ese muscus? ¿ya? la célula calisiforme del intestino grueso entonces el intestino grueso no tiene estas vellosidades como dedos que van hacia el lumen tiene un epitelio más bien que está al ras ¿ah? una mucosa que está al ras la diferencia del intestino delgado que sí tiene estos dedos como vellosidad por ejemplo esto es intestino delgado porque hay vellosidad ¿se fijan? sobresale en cambio en el en el colon no sobresale ¿ya? esa es la diferencia vellosidad acá se ve mucho mejor vellosidad intestinal ¿a qué corresponden la vellosidad intestinal esto? esto anoten corresponde a una extensión de la mucosa ¿ya? pero también en parte a la submucosa de del intestino proyección de la mucosa y submucosa del intestino todo eso se va hacia arriba mucosa y submucosa forma esta vellosidad ¿cuál es vellosidad? aquí hay una vellosidad su epitelio su lámina propia todo esto es mucosa la parte más basal es submucosa el hígado ¿cómo está conformado el hígado? por el lobulio hepático ¿cuál es la zona más oxigenada del lobulio hepático? ¿la periférica o la parte central? ¿la zona donde está la vena central o donde está la arteriola o la rama de la arteria hepática? la arteria es la que conduce oxígeno por lo tanto esta zona periférica es la que está más oxigenada si va droga fármaco las células las primeras células que se van a destruir son las periféricas pero también son las células más oxigenadas a medida que va avanzando la sangre hacia la zona central para ser drenada aquí pierde oxígeno la triada fuerte que es lo que encontramos en la periferia se llama triada porque encontramos tres elementos ¿cuáles son estos elementos? principalmente una rama del conducto biliar una rama que vamos a llamar comúnmente anótelo esto conductillo biliar el conductillo biliar que es parte de esta triada vamos a encontrar una rama de la vena corta y vamos a encontrar una rama de la arteria hepática estos son los tres elementos entonces que encontramos en la triada excepcionalmente podemos encontrar también un vaso linfático no siempre pero acá en este caso sí encontramos un vaso linfático pero lo que sí siempre va a estar una rama del conducto biliar podemos decirlo de las dos maneras rama del conducto biliar o derechamente conductillo biliar una rama de la vena corta o podemos decir también vénula corta o rama de la arteria hepática o arteriola hepática páncreas ya lo estudiamos desde el punto de vista endocrino que secreta insulina la célula beta que secreta glucagón la célula alfa polipéptido pancreático la célula PP somatostatina la célula B y otra más la célula G que produce gastrina pero ese es el 2% del páncreas 1 o 2% de un páncreas que pesa 100 gramos lo otro 98 gramos y el otro 98% es páncreas exocrino porque elimina su contenido hacia el duodeno no hacia la sangre cuando hablamos de páncreas endocrino es porque el dislote la jerga envía hormonas hacia la sangre eso es el páncreas endocrino pero el exocrino envía enzimas no hormonas enzimas hacia el duodeno ¿qué son estas enzimas? principalmente lipasa amilasa y algunas proteasas ¿puedo ver? si este es el páncreas hay un conducto principal que va a conducir amilasa lipasa y proteasa a través de esta papila duodenal y aquí va a caer ese contenido pancreático si viene todo este alimento del estómago y a este nivel sigue actuando la lipasa para desdoblar los líquidos la amilasa para desdoblar el almidón y transformarlo en azúcar simple y la proteasa para seguir transformando los péptidos en aminoácidos si se obstruye si se obstruye esta papila duodenal el paciente sufre una histericia ¿por qué? porque la viris que está almacenada en la vesícula viene a través de este conducto común ¿ya? el conducto virial común pero no tiene por dónde drenar por lo tanto esa viris pasa hacia la sangre ¿ya? clínicamente cuáles son los signos y síntomas del paciente se va a poner amarillo primero la esclerótica la parte blanca del ojo al levantar la lengua la mucosa se vuelve más bien un tono amarillo y el paciente antes de que se ponga amarillo está eliminando esta viris porque pasó la sangre y la tiene que eliminar ¿por dónde? a través de la orina por lo tanto esta viris el café se va a eliminar a través de la orina por lo tanto la orina llega a ser café oscuro o negra antes de que el paciente siguiera tenga síntomas entonces si ustedes tienen una obstrucción o un de sus familias dice que tiene cálculo de la vesícula y empieza con estos síntomas de emergencia ¿cierto? de urgencia al tiro a la clínica porque se está obstruyendo la papila duodenal ¿y qué pasa si se obstruye la papila duodenal? el páncreas sigue produciendo lipasa que rompe los lípidos sigue produciendo amilasa que rompe los azúcares y proteasas que rompen las proteínas sigue produciendo pero no tiene como drenar por lo tanto se escapa del mismo páncreas y va a romper el páncreas y la sangre va a llenar el perito negro se produce una hipotensión una falla cardiorrespiratoria y la muerta ¿cuál es el otro síntoma clínico en paciente que tiene la orina bastante oscura? las deposiciones ¿cómo van a ser? ¿oscuras o claras? claras porque la pilis se está pasando hacia el sistema que sí se está eliminando todo en parte de la orina y el otro se está quedando en la piel en la clorólica en la mucosa la pilis es un producto del desecho metabólico de la hemoglobina la hemoglobina va a liberar proteínas que se reciclan cierro que se reciclan pero el grupo E va a producir del glóbulo rojo de la hemoglobina va a producir bilirruina café y biliverdina que es verde pero eso no viene solo acá no llegó por arte de magia ¿dónde murieron los glóbulos rojos? del vaso y tiene que ser transportado a través de la sangre se tiene que transportar a través de una proteína que produce el hígado y se va a almacenar finalmente por transporte desde este acoplamiento del vaso va a pasar por el hígado y el hígado se almacena acá entonces lo que uno mide en sangre va a ser urobilinógeno principalmente que es un producto del desecho metabólico de la hemoglobina ahí está el páncreas endocrino 1 a 2% del páncreas complejo por lo tanto máximo 2 gramos del páncreas corresponde a este páncreas endocrino la vesícula biliar que tiene una función principalmente deportiva en este caso que va a almacenar la bilirruina la biliverdina cuya función principal es desdoblar y emulsionar la grasa ese corderito de año nuevo la grasita que llega ahí se tiene que desdoblar emulsionar para que no caiga tan pesado ¿quién hace eso? la bilirruina la biliverdina de la vesícula biliar pero esa bilirruina y biliverdina se sigue deshidratando porque estas células tienen microdicidad absorptiva que le va a retirar el agua y eso finalmente puede formar un cálculo biliar si ustedes no han vaciado esta vesícula como lo tienen que hacer por ejemplo tomando desayuno las personas que no están tomando desayuno son candidatos a desarrollar cálculos biliar cuya tasa de cáncer es 3% eso era antes que fuera una patología autónoma perfecto estaríamos preguntas del sistema digestivo nada con esto tienen aproximadamente el 80% de la prueba 80% 85% tienen asegurado ya que escuchan el audio ven los power pueden revisar un poquito más revisan algún libro pero aunque no revisaran un libro ya tienen el 5% 5% asegurado en la prueba que no se en la prueba